Ok, yo sé que hace como dos semanas no subo videos, pero tengo excusa. Básicamente la escuela me estuvo llenando de un montón de cosas y los mínimos ratos que tenía libre nada más quería descansar, tener en mi cama, mirar a Hannah Montana y literalmente no hacer nada. Igualmente no se quejen que este video está increíble. Después de este pequeño descanso de dos semanas barra 40 meses, se viene buen contenido. Se vienen cositas. Chao. Buen día. Bienvenidos al último día del fin del árbol. Empecemos. Música. 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 Este es lo nuevo de Gerard Showdown. No lo estoy haciendo ningún tipo de promoción, Gerard Showdown no sabe ni qué es esto, pero esto es nuevo. Por si Gerard Showdown me quiere promocionar, digo, tiene buen olor, buena consistencia, buen packaging, aunque es el mismo del que todo, y nada, me deja un buen acabado de ver que lo es. Yo realmente espero que nadie de mi familia esté escuchando eso de fuera, porque si no, parece que es tipo feliz. O sea, no sé qué es, pero depende de que soy tipo feliz o que tenga un nuevo para el grupo. Voy a tratar de hacer el acento español, porque para teatro lo tengo que practicar, así que vamos a practicarlo. 9, 9 de... ¡Ay! La primera vez que digo que entiendo y apareció algo que no. Yo sabía que cuando iba a arrancar a grabar, el punto iba a ser recontra mil complicado. A, B y C, que no lo grabé, son todos iguales. Ahora el D es distinto, porque ya empecé a grabar, ¿ves? 3, X, sería 2X, sería 2X, sería 2 por 10, 9, menos 10. No traten de entender lo que estoy haciendo porque es inentendible, porque vagamente entiendo yo, entienden, no sé nada. Antes de que vean el próximo clip, les voy a pasar un poco de contexto. Básicamente hace como media hora que estaba intentando hacer un puto ejercicio de matemáticas. Y bueno, capté en cámara en el momento en el que me salió. Entonces la cuenta es X más Y, tiene que dar igual 10 novenos. Si lo hice bien, me tiene que dar 10 novenos. Entonces, 6, 9 más 4, 9, es igual a 10, 9. Porque claro, como las bases son iguales, es como si las bases no existieran. Entonces, 6 más 4 es igual a 10. Por fin terminé la puta tarea. Ay Dios chicos, nunca estuve, nunca estuve tan contenta en mi vida. ¿La mochila? La mochila la preparamos mañana en la mañana. ¿Quién dijo que la voy a preparar ahora? Ahora, ¿saben qué voy a hacer? Voy a ver Hanna Montana. Llegamos al final de esta travesía, llegamos al final de este camino. Al final de este fin de semana hermoso. Y la verdad que pasaron cosas como tanto buenas como malas. Arranco la semana con un equilibrio, arranco bien la semana. Y bueno, nada, estoy muy emocionada por algo que va a pasar el lunes que todavía no lo puedo decir. Pero si llega a suceder lo que estoy esperando que suceda, voy a ser una persona muy feliz. Y espero que ustedes me apoyen en lo que vaya a ser. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó denle like. Si me quieren seguir viendo todas las semanas o algo así, suscríbanse. Y si no, gracias por ver hasta el final del video. Gracias por ver. ¡Aguante boca! Boca, yo te amo. Siempre te sigo a todo lado de corazón. En definitiva, aguante boca. Chau.